Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a ir con una combinación, gente, que yo creo que es la única que me falta por subir al canal, que se trata de belicosos con inventores y con certeros. En el meta actual, ¿vale? Después del último parche, artilugios y ases. Recordaros que esta partida se corresponde a uno de los directos que suelo hacer todas las noches en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV, donde podéis encontrarme todos los días a partir de las 23.00 hora española. Aunque siempre que puedo intento comenzar antes. Aprovecho a deciros también que hace poco más de un día estrenamos en el canal los cofres, así que ya tenéis disponible esa colección de cartitas en Streamluts para poder interactuar con el chat en directo y con vuestra colaboración ayudarme o putearme en esas partidas clasificatorias. Además, como es algo que estamos estrenando esta semana, estaré sorteando y regalando cofres todos los días en los directos, gente, así que os recomiendo 100% que os paséis porque seguro que pilláis algún cofre gratis. Dicho todo esto, os dejo con la partida, que espero que os guste y os sirve demasiado rico en ronda 1, why not? A ver si así tenemos más opciones de buenos objetos. Realmente demasiado rico ya cuando me está saliendo en una ronda 2 o 3. No lo estoy cogiendo, ¿eh? Pero en una ronda 1 todavía. Hostia, pues aprovecha esa racha, Diego, tío. Madre mía. Yo creo que es por sueño. Hasta a mí me está comiendo posiblemente esta sea mi última partida que vea. Tan tarde, no es tan tarde. No es tan tarde. Bueno, una ejida. Hay partidas donde la ejida te salva de hacer un top 7, top 6 y te metes en un top 4 y hay partidas donde realmente te da igual la ejida. Porque o vas tan bien que no la vas a usar o vas tan mal que... Me ha venido arriba yendo con el Jagger para farmear y al final la ha farmeado a él. 0 kills, lol. Menudo fail. Mía de cuchillas, ¿eh? Mía de cuchillas, ¿eh? Tengo serias dudas. Tenía que haber metido al Timber para ir todo con categoría alta. Mejor que el Axe. Bueno, es igual. Pero si deseabas que farmeara, coloca a los suicidas en primera fila. Luego él llega y los remata. Ya, no sé por qué le tengo en tanta estima al Jagger. Pensé que iba a farmear él solito todo. Yo no sé por qué le tengo en cuantos besos. Miivio solo es fallo. Ya está el Aport ön. Oro doce. Tiene versada, tiene versada, tiene versada. Vamos a ir al puro tank Bueno, bueno, Jägger no me está rendiendo nada Vamos tío, que lo tienes hecho, come on ¿Se viene de belicosos? No lo sé He echado un vistazo al principio A ver si estaban libres He dejado pasar un sniper Igual, tontamente Venga, apostemos por ello Let's go Sí, pero el Bunti Digamos que es el que sobra Es que no caen, eh Con la curación de la enchantress no caen Madre mía A ver si vuelve a salir el sniper Y hacemos ahí un combete Sí, F por el sniper, gente Madre mía Mi vista selectiva Podría haber puesto logra aquí En realidad Que le dice el timer Que ya sabía yo que no iba a durar nada Bueno, un pollo, eh Ojo Nada, de todas formas Este está muy jodido de matar Lleva el chaos El chaos es que no cae Chaos dos estrellas, gente Yo creo que es la mejor unidad Early Entre la ronda 4 y la 9 Que te puedes hacer dos estrellas Tiene todo Tiene aturdir Tiene DPS Tiene aguante Yo creo que no hay unidad mejor, eh Y no hay otra El oro, ya que llevamos Una formación bastante Mucho caballero, estoy viendo Inventores evasivos sería viable Y con asesinos, como la ves Inventores no, no le metería con evasivos Yo al menos no Los inventores tienes que llevar Una formación muy compleja Para que realmente saquen daño Y los evasivos carecen de daño Es un punto débil Por eso completan con el Terrorblade normalmente Metería inventores Velicosos con magos Inventores velicosos con brujo Para puro aguante Con cazadores, con el sniper Unidades muy caras, Yugo, me parece Si dos estrellas es una bestia del Chaos Si, velicosos inventores es que es muy caro Al principio, si Pero como no tengo nada De dos estrellas Estoy apostando por categorías altas Para intentar perder Pero perdiendo pocas vidas Buah, buenísimo Solo queda el Shadow Yo si te das cuenta Estoy vendiendo Todo el banquillo Y pillando intereses De momento vamos sacando partido A esa racha de derrotas A ver que leo Y ahora no salen más velicosos Karma Seguramente alguien los ha empezado a pillar Vamos a ver Clover no hay Tinker no hay Timber no hay Bueno, aquí hay uno en banquillo Pues puede que sea Karma Puede que sea Karma Déjame que estoy buscando el sniper Pero no lo veo El sniper no está ¿Será el Karma? Magos Sí, están jugando Magos Botas de Arcanas Me parece bien Y vale 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 Pillamos 40 En otra punta En otra punta Con doble Bat ¡Oh, qué de Troll! La Virgen Me va a tanquear perfecto El Tux, ¿eh? Como lo tenía colocado Vamos a ver Si nos vamos acercando Para las explosiones Eso ya es todo Ranked Así que No voy a poder explotar en la boca Vamos al clock Si, pues Si, pues No voy a poder No voy a poder Te dar Si, pues No voy a poder Te dar Te dar Esto ocurre cuando se desprecie tanto al Bunti como al Sniper No, el Sniper no lo he despreciado en serio O sea, se me ha pasado sin Mi filtro ese de mierda que tengo De las unidades que no suelo jugar, las ignoro Pero no desprecio el Sniper nunca Lo he dicho muchas veces Siempre que he jugado a Fornidos Despidados con Guerreros Es mi favorito De opción de Cazador Racha de Derrota, seguimos sumando oro Vale, lo que no sé es si me interesa hacer una más de derrotas Para no bajar de 50 Porque tengo que gastar 9 de oro Meterle todo dentro ya Creo que vamos a hacer el cambio Qué querido Sniper Voy a pillar hasta la Maiden Realmente es que he pillado muchísimo empuje en esta conda Tampoco me ha jodido demasiado la economía Porque he vendido ese Dican Y las unidades que teníais sobrantes Hemos hecho intereses 4 Level up No ha estado mal Brujos está muy over Que uno no lo cura Ahora están más fuertes Con el diorutor, sí Es que igual Un Shiker 1 Es que va a hacer 0, esto Es que teniendo las bodas La Maiden no va a hacer nada Si meto un par de magos Un par Está pillado el par Razor sería la otra opción Pero también está pillado Un Keeper Si meto un Keeper Early No sé si esperar a ver si sale el Shiker Creo que voy a hacer eso Vamos a ver si sale Vamos a darle un modo de confianza Me diste sed Voy por una cerveza Ya vengo Por haber hecho, tío Diego no se anda Con chiquitadas Botas por todos lados Mallas por todos lados Creo que ya lo he jugado en otro directo Mallas por todos lados Un Keeper Pero ya me he quitado la Maiden Epa Ese ya no va a poder asesinar Epa Y ese me parece a mí que tampoco Los dos Snippers me han chupado Lol Vamos, Clover Vamos, vamos Bueno, comemos dos Y... Hostia, ya no estaba en racha De derrotas Nooo No, no Mmm Vaya Clock 3 es OP, recuerda Uf, pero creo que en esa partida Me tocó vender el Clock y no lo pude hacer 3, un día sí que lo pude hacer y otro día Me tocó venderlo Buah, de momento soy súper débil a la magia A ver si puedo matar algo con el Tinker Maldito pack que se salva de todo Un Seeker, me sirve Realmente me sirve un montón de cosas Porque puedo meter doble, dos estrellas Un Alchemist también Bueno, un Alchemist no tanto Joder, tengo que meter un Seeker de mierda de una estrella en cero Caballeros Os presento A ver si activo rápido las botas Vale, maná Venga Sniper, asesina ya Asesina, que te mueres Asesina Si es que son muy pequeños Pensé que las perdías Yo hay rondas que pienso que las voy a ganar Y otras que pienso que las voy a perder Y pasa al contrario Pero estos es que son muy pequeñajos ¿Dónde van con 400 de vida? Y así que con 500 ¿Dónde van con 400 de vida? Vamos a ver ahora con el Sustain de curaciones El Sniper igual El Sniper sigue sin aguantar O sea, que no suba dos No, ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué he tirado rolls? O sea, llevo toda la partida sin rolear Subiendo nivel Y digo, tienen que estar ahí los héroes Tienen que estar ahí No, no están Si ya lo sé Si ya lo sé que no están ¿Por qué lo hago? Ponen ahí el Team Versa En plan de Toma, compañero Toma, compañero Vamos a darle La habilidad de Belicoso Al Witch De una estrella También es Belicoso con nosotros Come on Hacemos Belicoso una unidad Es que la otra opción es meter certero Con dos mierdas de unidad de una estrella O sea que OMG Bueno Tiene 14 de armadura ese Doctor, ¿eh? Sí, es lo que he hecho, Nye Pero vamos, que le estamos dando el buffo a una unidad Así que Pues eso Dos tonales Me puede dar algo de daño en el early Mejor que la malla Yo no sé para qué tiro rolls En serio Los brazaletes son para el Alchemist A ver si lo subo al dos Que sí que funciona muy bien el debujo Vale, no lo voy a subir Porque veo que también se está jugando Vamos otro Sí Vamos otro Pero no había nadie para girar ya Pero bueno Igual Igual sirvió Igual sirvió Yo creo que sí Por apoyo Les ha matado la malla LOL Les ha matado la malla Una muerte triste 1800 Vamos a cambiarlo de lado Aunque ha sacado muy buen daño el clower 1100 Con la malla Muy buena su gordo ¿Qué pasa, tío? Bueno, lo que tienes tu DPS es Timber Y un poco el Timber O sea, ahora tiene una buena posición Para que le peguen y devuelva daño Con la malla Blood sin casco ya no sirve ni con 3 Hombre, le tengo ahí por respeto A lo que fue Y el Doctor Sigo con él Una estrella Bueno, esto para arriba Lo ponemos otro A ver si salen los ases Vale Ojo porque tenemos dos trolls Que son belicosos Tienen armadura y regeneración Ojo Con 500 de vida Cada uno 550 Ojo Aguanta, Timber Eres el boss Delicoso es inventor Trolls Trolls una estrella Es importante Aceptamos Giro Aceptamos Techies Aceptamos Disruptor NICE NICE Aceptamos Giro ¿Crees que te funciona el antiguo rush a nivel 8 Y full rush con los belicosos? Si tienes suerte y nadie los pilla, sí Pero es que hay mucha gente que es muy cerda Y se espera una ronda 13, 14 Para piquear cosas Y te pueden joder, ¿eh? De todas formas, yo si he dejado de perder ha sido porque he pillado el Team Verso, ¿eh? Si no, estaría en el pozo Porque me he tirado con muchas unidades una estrella Brazaletes para un Clock y mallas para un Tinker Así es como lo llevaba antes Lleva las mallas en el Tinker Lo que pasa es que el Tinker al final, como se queda atrás No le pegan al principio Y prefiero que peguen al principio a un Clock Que rusea más Meter el daño al principio Porque si llevan curación No me los bajo Ah, no, llegó al final las mallas OMG ¿Por qué llevo todavía las mallas en el Tinker? Pues tienes razón Pensé que lo había cambiado hace dos rondas Digo, no tiene sentido lo que estoy diciendo Voy a pillar un giro Así que cogemos el dedalo Porque voy a pillar un giro Pero sí, ahora mismo tengo muy desaprovechado Los objetos What the fuck Esto es lo que pensé que llevaba puesto Y estaba diciendo Como tiene mucha vida y tanquea mucho Y tiene poco CD Pues igual puede tirar tres seguidas Bueno, caballeros Importante meter la plasta del Alchemist Vale Y a ver si consigo tirar Esta y ahora otra No, se me han juntado Pero bueno Le hemos inflado a zonales igual Mi idea era esa Que tirase uno Le bajase en la vida Cargase rápido el CD Y tirase otro y otro Tres zonales Y luego la explosión Muchísimo a baño A ver Claro, yo pensé que lo tenía puesto así Por eso le he ido Y digo No, pero eso sería volver atrás Y digo Vale, no es volver atrás Porque es lo que tengo Y ahora se viene el Techies O el giro Yeah Oh, holy crap Hombre Tiene mucha armadura Lo que pasa es que le estaban pegando Todas las unidades Pobre Timber Bastante está haciendo Madre mía Que desumos Ahora sí que va a tirar otro No, tío Ahora sí que lo iba a hacer Bueno, sí Lo ha hecho Puro summon queda, ¿eh? No Un patch Ah Y un Venom Vale Quedaban dos unidades Un minuto Un minuto Que no estoy jugando en el medio por estrategia Porque en el medio me pegan desde los dos frentes Es un poco por no pensar Ahora cuando quedemos 5 así Ya posiciono con sentido De hecho yo creo que hasta me viene bien ya adelantar esto Otro Y ahora viene otro Otro y ahora la explosión Y aún así no les he bajado Tiene bastante curación A ver, vale, 3 brujos 3 brujos Y uno de ellos es Necro 2 Por eso estaba tan jodido bajarle Bueno, por eso y por el Tidehunter El doble aturdir OMG Bueno, Word ¿Quién dijo que los Tinker qué? No, hombre, no Con la build esa de tirar 3 zonales El teamer se aumete Un zonal al principio Luego mete otros 3 seguidos Ya son 4 zonales Más la explosión Está metiendo 5 zonales El teamer Tiene que estar el primero Muy buenas, soy de Mirra ¿Qué pasa? Vale, ahora sí que tenemos Que posicionar gente ¿Qué pasa si tenemos que posicionar gente? Eh, eh, eh ¿What? ¿Por qué no me dejaba cogerlo? Digo, ¿qué está pasando aquí, loco? Lol Si yo vas a ver que tengo esto Lol Esta me va a reventar El de su moves Pero va a dar un cambio A la build en la próxima Puf Giro Si le voy a poner el dedalo Le voy a poner la esquila de sniper Se viene el mejor tanque Y el alchemist Que importante también subir De hecho Voy a hacer otro cambio Ahora sí que voy a jugar la de Voy a jugar un tinker Que nos dé mana rápido Y voy a jugar el alchemist Con doble plasta Hostia, no he visto esto ¿En qué momento? Tenía ahí No he abierto la tienda Creo Tenía el disruptor 2 Guau Eso era un caballeros, eh Destroyer Bueno, ojo, ojo Y se me han empezado a caer unidades aquí Con la piel escamosa Casi empate, tío Con el maldito Viper Techis Techis Please We need you now No, no No, come on No Ni el tinker Siquiera, eh Ni el tinker Que me falta Ni el Techis Madre mía Madre mía, lo que se está tanqueando el Bunti al Beastmaster Diez segundos A ver cómo matos los dos ahora Ya que no estoy Beastmaster Vale, si se pone aquí en medio Mejor para nosotros Y tal Venga Asesinado Buscando Techis y te sale un troll Sí, que aumenta la probabilidad Es que hay que llevar 4 inventores Para que aumente un 15% más otro 15% Y solo llevo 4 inventores Entonces Venga, tinker Vamos a ver Vale Bueno, este es el que Me estaba jodiendo antes, eh Con 5 millones de Summons Vale, activamos las botas rápido Oh, ha chupado el Snippers A ver si asesinamos algo No Aturdido el pobre Y re aturdido Buah Y el giro en raíces Vaya suerte Me come este Vamos a ir peleando No Eso no queda El Timber Igual aguanto 9, 4 No Creo que me hace el daño justo Porque todo es 3 estrellas Ah, que tenía la égida LOL Es verdad Esta ha sido la partida Que coge la égida LOL Ni me acordaba, eh Oh Oh No me lo puedo creer Eh, necesitamos ahora Alguien que nos demana Holy shit Tengo que separar esto Fuck Hostia, aquí va a ser Mi fuente demana ahora Lo malo son los disruptores Una lápida y un guardián sanador Voy a intentar hacer counter al de la lápida Con otra lápida O sea This is the game Buah Estoy desperdiciando la lápida Tenía que haber echado una para delante La costumbre de la fuente Que la posiciona así Espero que funcione Bueno, contra el caballero Antes no ha ido mal del todo Lo que pasa es que ahora ha subido bastante más cosas Sacamos los zombies Vale, que nos da Pues ese tanqueo Extra Para que sigan pegando a los snipers Jiro Y Tinker Y ahora voy a posicionar esto bien Bueno, top 2, eh Al final Nos quedamos contra No Le han echado el de los summons LOL Me quedo loco No me lo esperaba Lich Oh, gente Perfecto Este es el pechis, ¿no? No Un troll warlock Pero What the fuck No entiendo nada No entiendo nada Creo que está demasiado oculto Bueno, ahora no está tan, tan, tan oculto Es el main tank Del lado izquierdo Buah, me han reventado la tumba muy pronto, eh Estoy silenciado Tinker Vamos, Tinker Tank Tinker Tank Tinker Yes Pero tiene un porrón de vidas este tío A ver cómo posiciona ahora Agarra más espacio con el lápiz Justo dije Es increíble, eh O sea, el techis no sale El beast va a venir otra vez con Daga Ha venido aquí en medio, eh Bueno, le hemos metido Le hemos metido pupa de la rica esta vez, eh Qué pena que los zombies no hagan daño Si no, sí que sería un buen ítem la lápida Pero por lo menos nos están dando Habilidad de tanqueo Y qué pena no tener al techis Es burril Otra vez el leech Tío, gente, qué pasa En serio, con lo de subir el porcentaje Ya me está tocando alcohol No hay porcentaje ni porcentaje Dos disruptores ahí atrás Sí, ahora tenía que haber sacado el timber un poco Viendo cómo ha cambiado al final Pero bueno Vale, tenemos aquí el beast otra vez en medio Necesito rápido que mi disruptor tire Vienen los barcos Tengo todo muy bajito de vida A ver si curo Bueno, qué cojones Madre mía Aquí la ha caído, ¿no? Pues Yo creo que o mete Ni aun metiendo el disruptor 2 Bueno, si mete el disruptor 2 Y mete el troll Igual sí que nos puede dar algún problema No voy a hacer roll Voy a esperar a una ronda después En la 41, ¿vale? Cuanto más esperamos rondas Más categoría 5 tenemos que ver Así que voy a gastar el oro en la siguiente ¿sí? los dos al mismo los dos en el mismo, madre mía, es mal resplandor lulu lulu lo voy a pillar muy buenas teff y faku porque se viene el techis, gente, y vamos a tener un daño zonal se lo he metido al tinker porque tiene buen alcance el resplandor y aunque me matase los tanques el tinker normalmente aguanta todo el combate así que iba a sacar buen daño, ¿eh? ha sacado buen daño y eso que no ha llegado a rushearme y madre mía, vaya reventada, ¿no? al final muy útil la lápida para ese comeback metiendo unidades de tanqueo delante mientras que acabamos con detrás y sin techis o sea, me da un poco de rabia por eso porque no me ha podido meter el techis buen daño al final he calzado ahí en el último hueco un giro ha subido el sniper de hecho ha subido el sniper y lo he dejado y he dejado el sniper desnudo sin ponerle la esquirla ole ahí al giro sí que sí claro que sí GG muchísimo troll y lo que estábamos comentando, ¿eh? desde que han metido el disruptor como as de brujos gente se vuelve a ver muchísimo brujos, ¿eh? en todas las malditas combinaciones de hecho en todas las partidas estamos viendo 4, 5, 6 brujos o sea, es exagerado GG la buena lápida al final te gustará ay asisten en ese momento me venía bien joder gracias